La radio de la Universidad Miguel Hernández está de enhorabuena. Cruz Roja acaba de premiar uno de sus programas radiofónicos donde se da a conocer toda la labor cotidiana de esta ONG en la provincia de Alicante. Medalla de bronce para la radio UMH. Se la ha concedido Cruz Roja por el apoyo y dedicación a la institución desde el programa radiofónico La Glorieta de la Solidaridad. Este espacio quincenal, emitido en la radio de la Universidad Miguel Hernández, da a conocer la labor que realiza Cruz Roja en la provincia de Alicante. Yo estoy encantado de que la radio de la Universidad de mi Universidad sea la que esté haciendo un programa específico para Cruz Roja y con esta afluencia y con los temas tan interesantes. La vicerrectora de Relaciones Institucionales de la UMH, el director de la Oficina de Comunicación y la presentadora del programa recogieron el galardón el pasado viernes durante la gala provincial de esta institución con la que la UMH comparte muchos valores. Tiene que ser un motivo de satisfacción para toda la comunidad universitaria porque seguimos aportando nuestro granito de arena, nuestro corazón solidario a una gran labor como la que está haciendo la Cruz Roja. También se distinguió a otras entidades y voluntarios de la Cruz Roja por su labor destacada. En definitiva, una jornada de reconocimientos que mantiene encendida la llama de la solidaridad.